Fue literalmente tragado por el mar. Willy Esquivel, de 24 años, un joven zapatero del Distrito del Porvenir, se encuentra desaparecido después de haber ingresado al mar del balneario de las Delicias el último domingo. Sí, ellos han venido temprano con mi nuera y mis nietecitos, y unos amigos han venido. ¿Los chicos a qué se dedican? ¿El que está desaparecido a qué se dedica? A él se dedica al zapato, es armador de zapato. ¿Y el otro muchacho? El otro muchacho estudia en el Cenati para reparación de carros, es de Nuevo Florencia. El hecho ocurrió al promediar las dos de la tarde, cuando Esquivel, junto a siete amigos del barrio del sector Nuevo Florencia, llegaron a dicho balneario a disfrutar una tarde de playa. Es así cuando el joven zapatero junto a dos amigos ingresaron a la playa del sector Taquila, siendo este arrastrado por una ola a las peñas, perdiéndose en el inmenso mar. Uno de sus amigos salvó de Milagro y se viene recuperando en el Hospital Belén. Y le pedí ayuda a ellos, pero también no me daba cuenta que ellos también se ahogaban, yo pedí ayuda a ellos. Y después cuando pedí a la gente afuera ayuda, que me ahogaban, nadie metió, pero al darme así me tranquilicé y volví a nadar. Entonces ya pisé arena y ahí ya lo vi por el fondo, ya estoy distinto a los dos. ¿Este de Milagro? Sí, de Milagro me he salvado yo. Lamentablemente uno de tus amigos está desaparecido. Sí, uno, el mayor, el 21 años, el otro... ¿Cuál es su nombre? Hasta el lugar llegaron los familiares de Esquivel, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. Según el informe policial, dicho sector del balneario no se encuentra apto para bañistas.